El ejercicio nos dice que para el siguiente circuito calcular las corrientes solicitadas para cualquier tiempo, además de completar a consideración los valores faltantes para la R2, el valor del capacitor y el valor del inductor. En este circuito contamos con una fuente de voltaje, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 20 ohmios y una R3 de 30 ohmios, un capacitor de 3 cuartos de faradio y un inductor de un quinto de género, además de calcular las corrientes que nos pide, tenemos que validar el proceso mediante simulación. Para los tiempos menores a cero el switch se encontrará cerrado, como podemos observar tenemos que poner en circuito abierto el capacitor y en cortocircuito el inductor, luego nos queda un paralelo entre la resistencia R2 y la resistencia R3, operándolo nos da un valor de 12 ohmios, como pueden observar en la figura pues ya tenemos el paralelo de esas dos resistencias. Posteriormente realizamos un divisor de voltaje para hallar el voltaje que está en la resistencia R2, que nos da un valor de 5,45 voltios, como la resistencia R2 y la R3 se encuentran en paralelo y los voltajes en paralelo son los mismos, entonces vamos a tener que podemos hallar el valor de la corriente en R3, que sería por ley de ohm, entonces voltaje sobre resistencia, dándonos un valor de la corriente de 181,82 miliamperios. Esta corriente que atraviesa por la resistencia R3 va a ser la misma corriente que está en el inductor, entonces el valor de la corriente del inductor en cero menos va a ser igual a la corriente del inductor en cero más, el valor del capacitor, el voltaje del capacitor va a ser de cero voltios, ya que está en circuito abierto, y por ende también la corriente del capacitor va a ser igual a cero amperios. Ahora nos vamos a dirigir a la simulación para corroborar estos valores, entonces le damos acá en play y podemos observar que el valor de la corriente del capacitor es de cero amperios y el valor de la corriente es de 182 miliamperios, que teórico nos había dado 181,82 miliamperios. Ahora pasamos a los tiempos mayores a cero, que es donde el switch se encontrará abierto. Acá nos pide determinar las derivadas de la corriente del capacitor y la derivada de la corriente del inductor. En este circuito al estar el interruptor abierto podemos observar que la resistencia R2 de 20 ohm se va y nos quedan dos resistencias en serie, la R1 y la R3. Operando estas resistencias en serie obtenemos un valor de, para la R1, de 40 ohm. Luego de esto hallamos la corriente de esa resistencia R1, que nos dio un valor de 250 miliamperios. Como ya habíamos hallado la corriente del inductor en cero menos, que es la misma en cero más, de 181,82 miliamperios, podemos determinar cuál es la corriente que atraviesa por el capacitor a partir de la ecuación de la corriente de la resistencia R1, que esta corriente va a ser igual a la corriente del capacitor más la corriente del inductor. Si despejamos la corriente del capacitor nos queda que 250 miliamperios de la corriente de la resistencia R1 menos la corriente del inductor nos da un valor de 68,18 miliamperios para la corriente del capacitor. El valor del voltaje del capacitor en cero menos y en cero más es de cero voltios. Procedemos a hallar las derivadas del voltaje del capacitor, que es igual a la corriente del capacitor sobre la capacitancia, que nos da un valor de 90,91 milivoltios sobre segundo, y la derivada de la corriente del inductor, que es igual al voltaje del inductor sobre la inductancia, que nos da cero amperios sobre segundo. Posterior a ello vamos a hallar la derivada de la corriente del capacitor, tomando como referencia el valor de la fuente de 10 voltios, va a ser igual a 40 ohm multiplicado por la corriente de la resistencia, más el voltaje del capacitor. Hallamos la derivada de esto, entonces acá nos da cero igual a 40 por la derivada de la corriente de la resistencia, más la derivada del voltaje del capacitor sobre dt. Entonces como esto da cero entonces podemos pasar al otro lado lo igual, para que nos quede una ecuación y poder luego determinar el valor de la derivada de la corriente de la resistencia. Una vez hemos pasado esto a restar al otro lado, si al otro lado al igual, podemos pasar a dividir, este menos 40 que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces nos queda de la siguiente forma. Si operamos esto, bueno acá podemos reemplazar como ya habíamos hallado el valor de la derivada del voltaje del capacitor que nos había dado 90,91 milivoltios sobre segundo, lo multiplicamos por menos un 40 ohm, esto nos da menos 90,91 milivoltios sobre segundo sobre 40 ohm, entonces la derivada de la corriente de la resistencia sobre dt nos va a dar un valor de menos 2,27 miliamperios sobre segundo. Si nosotros empleamos nuevamente la ecuación de que la corriente de la resistencia R1 es igual a la corriente del capacitor más la corriente del inductor, y las llamo las derivadas, entonces vamos a obtener que podemos reemplazar la derivada de la corriente del capacitor, quedándonos que va a ser igual a la derivada de la corriente de la resistencia sobre dt menos la derivada de la corriente del inductor sobre dt. Si reemplazamos valores pues vamos a obtener que la derivada de la corriente del capacitor sobre dt es igual a menos 2,27 miliamperios sobre segundo, como lo tenemos en la diapositiva. Para hallar los tiempos, perdón, para hallar la corriente del capacitor en infinito y la corriente del inductor también en infinito, entonces también va a ser en tiempos mayores a cero, donde el switch nuevamente se encontrará abierto, permitiéndonos que esta resistencia R2 se vaya y quedándonos en la serie de 10 ohm más 30 ohm, o sea, esta serie queda como valor 40 ohm. En esta parte ponemos el capacitor nuevamente en circuito abierto y el inductor en cortocircuito, entonces vamos a obtener un valor de voltaje para el capacitor en tiempos infinitos, va a ser igual a cero voltios, ya que se encuentra en circuito abierto, y el valor de la corriente del inductor en tiempos infinitos va a ser igual a los 10 voltios de la fuente sobre los 40 ohm, lo cual nos da un valor de 250 miliamperios para la corriente del inductor en tiempos infinitos, la corriente del capacitor en tiempos infinitos va a ser igual a la capacitancia sobre la derivada del voltaje en tiempos infinitos, y como no hay voltaje que esté atravesando por acá, pues sencillamente la corriente del capacitor en tiempos infinitos va a ser igual a cero, ya vamos a corroborar nuevamente los valores en nuestro simulador multisimulador. Como podemos observar en el circuito nos encontramos que la corriente que atraviesa por el capacitor va a ser de cero amperios, el voltaje también de cero voltios y la corriente que atraviesa por el inductor va a ser de 250 miliamperios, lo mismo que nos había dado teóricamente. Esto sería todo, muchas gracias.